Constructor político, licenciado Castillo, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Anleu, licenciado, qué gusto tener la oportunidad de poder volver a esta cabina de cristal, tener el espacio para interactuar, pero sobre todo para comunicarnos con la audiencia, la amplia audiencia de Radio Punto en todo el país y el agradecimiento siempre por permitirnos trasladar los criterios y las reflexiones que realizamos en la academia. A usted la gracias, licenciado Castillo, y también está con nosotros en cabina de cristal el licenciado Alejandro Quinteros, analista y constructor político, licenciado Quinteros, también me da un enorme gusto saludarlo de nuevo, bienvenido. Doctor, con ustedes presencialmente acá de saludarnos y de poder pues estar más cerca que lo que las ondas de sonido y de luz nos permiten y a poder pues platicar cara a cara pues en este punto de vista. Doctor Anleu, licenciado Castillo, como diría Vargas Llosa, estamos pasando tiempos recios, el país está viviendo tiempos recios en este momento con esta coyuntura electoral. Una pregunta fundamental me parece para que ustedes nos hagan favor de comprender y entender mejor lo que está ocurriendo es, ¿hacia dónde nos está llevando esta actual coyuntura? Muy bien, hacia dónde es importante discutirlo previo a poner algunos elementos sobre la mesa que siempre son fundamentales. Y si me permiten, creo que es fundamental recordarle a la audiencia que el momento electoral es el momento fundante del Estado. Y voy a tratar de argumentar mi planteamiento. El Estado guatemalteco prácticamente se refunda en la coyuntura de 1983 a 1986. Fue precisamente en el 83 cuando se legisla el nuevo sistema electoral, el actual, que sigue vigente. En ese proceso de la creación del actual sistema electoral democrático, se crean cinco leyes que luego la constituyente de 1984-85 va a retomar y va a fusionar en una sola ley, que es la ley electoral y de partidos políticos vigente hasta el momento con siete reformas. Pero además, la constituyente, además de fusionar las leyes electorales, crea la nueva constitución, que es el Pacto Fundante del Estado. Y desde 1984, cuando se elige por primera vez con el nuevo sistema electoral, que es la constituyente precisamente, empieza toda una serie de procesos electorales que lo que hacen es reafirmar el Pacto Fundante del Estado guatemalteco, que entró en vigencia en 1985. Es decir, a lo que asistimos cada cuatro años, además de elegir a personas que van a dirigir el Estado, desde el gobierno local, el Congreso de la República y el Ejecutivo, además de eso, reafirmamos que seguimos adheridos como ciudadanos al pacto que fundó el Estado guatemalteco en 1985 y que establece las reglas del juego del sistema democrático de derecho guatemalteco, democrático constituyente de derecho guatemalteco. Entonces, tan importante el proceso electoral, no es solo ir a elegir a votar por una papeleta. Dice la constitución que la soberanía radica en el pueblo quien la delega y ese momento o ese acto de delegar, de trasladar la soberanía que tenemos cada uno de los ciudadanos de este país hacia quienes van a tomar las decisiones por nosotros durante un periodo administrativo de cuatro años, pues ese es como el acto evidente. Pero junto con esa sesión de soberanía nos estamos adhiriendo al pacto constituyente del Estado democrático de derecho guatemalteco que viene vigente desde 1985. Entonces, es un acto político fundante. Lo que pasa es que esa parte la discutimos poco y queda muchas veces desapercibida. Por eso es tan importante que los jóvenes que van cumpliendo los 18 años se registren frente al Estado, frente al Registro Nacional de las Personas, pero además se empadronen, porque es un mandato también constitucional hacer ambos procesos. Pero con ese cumplimiento administrativo de registrarse ante el Estado, eso los habilita para adherirse a ese pacto fundante. Y entonces a los 18 años asumimos deberes y derechos cuando aceptamos seguir regiéndonos por el actual Pacto Constitucional Democrático de Derecho. Entonces estamos frente a un momento fundante cada cuatro años, de refundación implícita, porque las reglas del juego se mantienen constantes, no ha habido hasta el momento una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces el proceso electoral, más allá de elegir, insisto, a una opción u otra, además de eso estamos ratificando que el Estado guatemalteco y su orden constitucional se mantenga vigente. Eso está por encima de cualquier cosa. Ese momentito, y tal vez lo resumo, el momentito exacto en donde trasladamos esa soberanía es cuando marcamos la papeleta y depositamos en las urnas y automáticamente los más jóvenes están diciendo, miren, yo sigo aceptando o acepto a partir de ahora el estado de situación, el modelo de derecho que nos rige y me adhiero al pacto político fundante del Estado guatemalteco. Entonces, plantea esta hipótesis, ¿hacia dónde vamos? Lo primero que hay que decir es, afortunadamente el sistema funciona. Funcionó en las elecciones y va a seguir funcionando, porque si hubiese pasado algo, ya hubiera pasado. Es decir, es interesantísimo que en estas elecciones se derrota a la mayor entente política de los últimos diez años. Es decir, el presidente Alejandro de Matei encabezaba una alianza de poder en donde había un alineamiento casi vertical de la totalidad de la institucionalidad democrática guatemalteca, en donde el sistema de pesos y contrapesos estaba alineado al poder ejecutivo. Y cuando íbamos a las elecciones de primera vuelta y escuchábamos la estrategia del partido, vamos, el oficialismo que quería poner a su candidato en la segunda vuelta de elecciones generales, a Manuel Conde, todos decíamos, es enfrentar a Goliat. Es decir, David enfrentándose a toda la estructura del Estado, 200 alcaldes, todo el dinero del mundo, porque eso viene desde los recursos de la pandemia, a un todopoderoso Goliat que reunía todo el poder de la institucionalidad pública. Sin embargo, ese Goliat fue derrotado electoralmente en la primera vuelta, no pasan a segunda vuelta. Y eventualmente, si hizo alianza con la candidata que estaba compitiendo en segunda vuelta, igualmente fueron derrotados y el Estado guatemalteco y la sociedad lo que dice es vamos hacia un Estado constitucional de derecho que vamos a seguir fortaleciendo y que vamos a seguir respetando y defendiendo. Hecho que se ratificó con el voto en primera y segunda vuelta. Ahora, ya con ese contexto, licenciado Quinteros, ¿a quién o quién derrota ese Goliat que nos indica el licenciado Castillo en esa analogía? Bueno, don Carlito, realmente están bien divididos los frentes que en su momento lograron esta cuestión. ¿Qué podemos ver en los resultados electorales de la primera vuelta? Y eso da un voto nulo, muy amplio, junto con un voto blanco, que fueron por mucho la primera fuerza política del país como nunca se había visto antes. Y eso da un mensaje en contra del sistema muy fuerte, muy pero muy fuerte, que de verdad tenemos que tomar nota en estos espacios, tenemos que tomar nota en la academia, en el gobierno, en la política, en todos los espacios, porque tuvimos alrededor de un 25% de los votantes que no se decantaron por ninguna opción. Y casi que prácticamente entre el voto nulo y el voto blanco sumaban casi lo mismo que las dos opciones que pasaron a segunda vuelta, un poquito más, un poquito menos. Entonces, ahí nos enfrentamos a un voto bastante dividido. Tenemos una cuarta parte de la población votante, de ese 60% que votó, que se fue por esa vía. Y luego, las otras tres cuartas partes se dividen entre un abanico de opciones. Entonces, tuvimos en la segunda vuelta dos opciones políticas que llegaron, por así decirlo, con un respaldo bastante bajo en cantidad y porcentaje de votos versus lo que han sacado las opciones que han pasado a segunda vuelta en elecciones anteriores. ¿Por qué? Porque el voto se atomizó. Se hablaba, por ejemplo, del voto de la derecha dividido ahí entre una gran cantidad de opciones que muchas de ellas incluso desaparecieron, que no lograron obtener ni siquiera una curul. Tenemos nuevamente un congreso dividido que va a tener más o menos unos 18 bloques, como hemos estado en las últimas legislaturas. Esto es en parte por el diseño del listado nacional, que al repartir 32 escaños en un solo listado, pues da la opción a que prácticamente cualquier partido con una mínima cantidad de votos logre obtener una curul y salvarse. Y entonces esa división que tenemos, eso tiene que llamar la atención fuertemente. En general, ¿qué sucedió? Y yo concuerdo ahí con el licenciado Castillo y construyo sobre eso, es que aquí estamos en un momento definitivamente adherente a ese pacto ciudadano y que nuevamente funcionó el sistema ciudadano de juntas electorales, a pesar de que recibió ataques, cuestionamientos, y es algo de lo que no debemos dejar de hablar, porque estoy seguro que van a haber ataques en los próximos años y va a buscarse la forma desde algunos espacios políticos de socavar esa institucionalidad ciudadana de las juntas electorales, departamentales, municipales y juntas receptoras de votos. Van a haber intentonas de hacer cambios a ese sistema tan bueno que tenemos, en lugar de buscar mejorarlo, en lugar de buscar perfeccionarlo, van a haber intentonas de socavarlo y eso sí no lo podemos dejar. Yo lo quiero dejar planteado en este momento porque se va a estar dando. Ya lo escuchamos en estos últimos meses y semanas de parte de fiscales, de partidos políticos que han hablado en contra de las juntas electorales con una ignorancia casi plena, con un desconocimiento de la ley electoral cuando las juntas electorales son órganos electorales temporales que actúan con determinación propia, lo dice la ley, y ahí andaba un fiscal diciendo es que actúan a la libre. Es claro, si esa es su función, tienen un presupuesto aprobado y dentro de su presupuesto tienen que desarrollar todo lo necesario. Se habló en su momento y lastimosamente el sistema que tenían las juntas electorales para hacer una totalización, una segunda totalización acá en el Distrito Central y en el Departamento de Guatemala tuvo algunos obstáculos para poderse llevar a cabo, pero es una función legal. En el artículo 177 de la ley electoral y 178 de las juntas electorales hacer la totalización de sus votos. El famoso TREP o el sistema que tiene el Tribunal Supremo Electoral carísimo es un sistema de transmisión de resultados preliminares, pero no puede ser el mismo TREP la calculadora con la que se sumen los resultados finales. Esa calculadora la tienen que tener las juntas electorales. Hay algunas juntas pequeñas de municipios pequeños que lo pueden hacer hasta mano o con un Excel muy fácilmente, pero las juntas grandes ya no lo pueden hacer así. Entonces es importante que dentro de este momento en que nos readherimos a ese pacto ciudadano de hace ya casi 40 años, que tomemos en cuenta que es precisamente eso, es de los ciudadanos para los ciudadanos y que entonces los espacios se abran para que la misma ciudadanía siga, participando. Hoy lo hicieron más de 125 mil personas de forma voluntaria en las juntas receptoras de votos y juntas electorales y eso hay que protegerlo. Independientemente del resto de personal calificado y de personal técnico y profesional que trabaja en otras áreas o que trabajamos, yo tuve la oportunidad de ser asesor hasta la primera vuelta para apoyo a las juntas electorales, independientemente de todo ese andamiaje técnico y profesional que trabaja alrededor de las elecciones, lo más importante es la ciudadanía que las desarrolla. Y dejo esta reflexión acá porque es importante que quede grabada y que quede colocada porque se viene un nuevo ejercicio de la llamada CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que es algo que quedó de las reformas, de las últimas reformas a la ley electoral, en donde cada cuatro años al terminar un proceso electoral hay que hacer esa convocatoria desde el Tribunal Supremo Electoral para que los sectores den sus opiniones y sus ideas sobre las modificaciones que puedan ser necesarias para la ley electoral y son necesarias muchas modificaciones. Algunas muy de fondo, otras de forma, pero son necesarias y ya que va a salir eso, lo más seguro es que haya algunos actores que quieran socavar la participación ciudadana y es algo que tenemos que defender a toda costa. Vamos a ir a una pausa y continuamos.